Por ti lo di todo, para que me hayas abandonado Para que me hayas abandonado Para que me hayas abandonado Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silvando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Carmen, la vida da vueltas Escuchaste David García Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Y siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Silvando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Y eso es para coca y el huerto Y eso es para coca y el huerto Y eso es para encendiar Y eso es para cocinar Mivido de Grabar El romance, hecho curia, es prenda vida a vida No insistas más, mujer, aquí te vuelvo a amar Destrozaste mi amor y mi herida un gonzano Yo ya intenté creer, pero en mi mente estás Amargo infierno que mi voz no me ha dejado amar Tú quieres acabar Por siempre con mi amor Te quise tanto y tú Jocaste con mi corazón Falsa, falsa mujer No puedo comprender Que tu belleza la uses para hacer mucho más Epaí, Gustavo y el señor Pedro Sandoval En New York Escucha Pachupito Pachi, Pachi Julio César Guerrero Mi tierra No insistas más, mujer A que te vuelvo a amar Desplazaste mi amor y mi herida un gonzano Yo ya intenté creer, pero en mi mente estás Amargo infierno que mi amor Amargo infierno que mi voz no me ha dejado amar Tú quieres acabar Tú quieres acabar Por siempre con mi amor Amargo infierno que mi amor Amargo infierno que mi amor Para hacer mucho más 아무 pedo Dezingir No, amargo infierno que mi tijd ¡Verdad! Sí ¡ SHEAAA! NON3 NON3 Y ¡Cumbia! ¡Upa! 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 Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío y probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío y probar las mieles de tu boca Sabor, sabor Sabor, sabor ¡Cumbia! 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 Quisiera tenerte en mis brazos cerrita muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío y probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío y probar las mieles de tu boca Balthazar Castillo El romance hecho cumbia Efraín David ¡Ah! ¡Ah! Ya no puedo vivir con este dolor Que ha quedado por tu ausencia en mi corazón Ando vagando solo sin tu calor Y al escuchar el viento oigo tu voz Miro al cielo y pregunto a Dios ¿En dónde estarás? Y en silencio me dice que tú ya no vendrás Y la tristeza me invade tanto que no aguanto más Y es difícil porque te extraño me pongo a llorar Me pongo a llorar Tavincito 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 Qué difícil porque te extraño, me pongo a llorar, me pongo a llorar Ángeles, goza Me fui Si te hice sentir que no te amo, cuando dejé que marcharas de mi lado Sin una lágrima viste mi rostro, todo era el orgullo Pensar que a diario anhelabas mi regreso, y como un gato fiel diera tus caricias Como una ave pequeña alimentarás en tus manos Si vuelves, verás que te sigo amando Esa página triste quedó doblada en el olvido Que sientas, que por tu ausencia de amor vivo llorando Es la cura de mi corazón que se siente herido Y esto es tuyo, señor David Raúl Con cariño para la señora Margarita Fernández Y esto es tuyo, señor David Raúl Si te hice sentir que no te amo, cuando dejé que marcharas de mi lado Sin una lágrima viste mi rostro, todo era el orgullo Pensar que a diario anhelabas mi regreso, y como un gato fiel diera tus caricias Como una ave pequeña alimentarás en tus manos Si vuelves, verás que te sigo amando Esa página triste quedó doblada en el olvido Que sientas, que por tu ausencia de amor vivo llorando Es la cura de mi corazón que se siente herido Música 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 Esta noche siento un gran frío, esta noche me hace temblar Escucho ruidos muy extraños, y mi nombre creo escuchar Y de pronto veo tu silueta, yo no sé si son ilusiones Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Yo no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Música Me persigues por todas partes, mejor dime que es lo que quieres Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Yo no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Música Y para seguir gozando, pues soy loco Música 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 Esta noche siento un gran frío, esta noche me hace temblar Escucho ruidos muy extraños, y mi nombre creo escuchar Y de pronto veo tu silueta, yo no sé si son ilusiones Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Yo no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Música 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 Me persigues por todas partes, mejor dime que es lo que quieres Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Yo no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Música Caliente, caliente George Música Música Con sabor a ti No me imagino estar sin ti, que nuestro amor de pronto muera Si algún día me dejaras, ya para que seguir viviendo Música Música Tengo miedo Tengo miedo que tu me dejes, pues solo vivo para ti Pero si dejas de quererme, no te preocupes de perder Música Música Lourdes Y Ray En Ciudad Juárez Vamos Chaco Música Y este es un saludo, para Alberto Pedraza Música No me imagino estar sin ti, que nuestro amor de pronto muera Música Si algún día me dejaras, ya para que seguir viviendo Música Sandrita, cuanto te amo, te lo dice Iván Música Música Pues solo vivo para ti Música Pero si dejas de quererme, no te preocupes de perder Música Y en Filadelfia, mis paisanos, como gozan Música 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 El romance, hecho cubria, es tremenda vida, 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 vida Música Yo me estoy muriendo de recuerdos, de recuerdos felices Que pasábamos juntos, yo me quiero morir Música Yo no sé, si puedes vivir sin mi Si tu siempre decías, que no me dejarías, dime que te vayé Música Estoy seguro que piensas en mi, deja que decida tu corazón No sé que nunca podrás olvidar, que conmigo te sentiste mujer Amor, regresa a mi, porque yo sin ti voy a morir me amas Quiero volverte a sentir Sabroso Yo me estoy muriendo de recuerdos De recuerdos felices que pasábamos juntos Yo me quiero morir Yo no sé si puedes vivir sin mí Si tú siempre decías que no me dejarías Dime que te falle Estoy seguro que piensas en mí Deja que decida tu corazón Yo sé que nunca podrás olvidar Que conmigo te sentiste mujer Amor, regresa a mí Porque yo sin ti voy a morir Me amaste tanto como yo a ti Y quiero volverte a sentir Amor, regresa a mí Porque yo sin ti voy a morir Me amaste tanto como yo a ti Y quiero volverte a sentir Sin regresas Moriré Y ni credo No se me ha visto Me alegro que no me servantas El romance, el churcubia, el freno da vida Ya pagaste con creces tu traición, ahora sufres igual como sufrí El daño que me hiciste ya pasó, a ver sigue así burlándote de mí Dicen que preguntas por mí, lastima, porque yo sin ti me siento muy bien Algún día un amor llegará, prefiero esperar a que me vuelvas a traicionar Ingeniero, Víctor Hugo Mata, Guadalacachimba, papá, goza la negro Ya pagaste con creces tu traición, ahora sufres igual como sufrí El daño que me hiciste ya pasó, a ver sigue así burlándote de mí Dicen que preguntas por mí, lastima, porque yo sin ti me siento mal Te siento muy bien Algún día un amor llegará, prefiero esperar a que me vuelvas a traicionar Oye, oye, oye que sabor, que sabor ¡Cuándo! 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 Es romance hecho cumbia ¡Emprenta vida! El recuento más lindo que tengo Es la primera vez que me entregué Descubrí el amor más lindo y sano Que de mi mente no puedo borrar Con el tiempo tuve otros amores De los cuales no volví a sentir El amor que hace tiempo se fue Y que no puedo olvidar jamás Quisiera que volviera ese tiempo Pues sigo enamorado de ti Mi corazón nunca quiso a otro Todo el tiempo te quiso sentir Quisiera que volviera ese tiempo Y entregarte de nuevo mi amor Quisiera que volviera ese tiempo Mi amor Con cariño Pa' el mundo sonidero Julio César Guerrero Mi tierra El recuento más lindo que tengo Es la primera vez que me entregué Descubrí el amor más lindo y sano Que de mi mente no puedo borrar Con el tiempo tuve otros amores De los cuales no volví a sentir El amor que hace tiempo se fue Y que no puedo olvidar Y que no puedo olvidar jamás Quisiera que volviera ese tiempo Pues sigo enamorado de ti Mi corazón nunca quiso a otro Todo el tiempo te quiso sentir Quisiera que volviera ese tiempo 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 Y entregarte de nuevo mi amor, quisiera que volviera este tiempo Mi amor Por ti lo di todo Para que me hayas abandonado Ah, 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 ah Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Si siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Silbando estoy, caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy, caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Carmen, la vida da vueltas Escuchaste David García Por aferrarme a tu amor Ahora estoy, ahora estoy, solo y sin nadie Y siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Era jugar con mi cariño Silbando estoy, caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mi cariño Por tu culpa he perdido a mis amigos Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy, caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mi cariño Por tu culpa he perdido a mi cariño Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Para que tu al fin me hayas abandonado Por tu culpa he perdido a mis amigos El mejor para tu offering La solito de nuestras dengan familias Y aquí en serio Comparamos con mi cariño Por tu culpa he perdido a mis amigos Para las familias Ally mi cariño El dewater El dewater Escriba El romance Hecho cumbia Es frente a vida No insistas más mujer Aquí te vuelvo a amar Destrozaste mi amor Y mi herida un rosa no Yo ya intenté que eres Pero en mi mente estás Amargo infierno que Mi corazón no me ha dejado amar Tú quieres acabar Por siempre con mi amor Te quise tanto y tú Tocaste con mi corazón Falsa, falsa mujer No puedo comprender Que tu belleza la puse Para hacer mucho más Epaí, Gustavo Y el señor Pedro Sandoval En New York Escucha Julio César Guerrero Mi tierra No insistas más mujer A que te vuelva a amar Desplosaste mi amor Y mi herida un rosa no Yo ya intenté querer Pero en mi mente estás Amargo infierno que Vivo y no me ha dejado amar Tú quieres acabar Tú quieres acabar Por siempre con mi amor Te quise tanto y tú Jugaste con mi corazón Falsa, falsa mujer No puedo comprender Que tu belleza la puse Para hacer mucho más Que tu belleza la puse ¡Cumbia! ¡Upa! 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 Quisiera tenerte en mis brazos, cerquita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos, cerquita, muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Cumbia! ¡Ricardo Borbonio! ¡Ricardo Borbonio! Cumbia Sabor Quisiera tenerte en mis brazos, herrita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos, herrita, muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca BALTASAR CASTILLO El romance Hecho cumbia EFREM DA VIDA BALTASAR Ya no puedo vivir con este dolor Que ha quedado por tu ausencia en mi corazón Ando vagando solo sin tu calor Y al escuchar el viento oigo tu voz Miro al cielo y pregunto a Dios, ¿en dónde estarás? Y el silencio me dice que tú ya no vendrás Que la tristeza me invade tanto que no aguanto más Y es difícil porque te extraño, me pongo a llorar Me pongo a llorar Davincito Raúl Tocuá, tocuá, tocuá Que sabor traigo esta vez Porque ahora sí vengo rompiendo catres Y ya no puedo vivir con este dolor Que ha quedado por tu ausencia en mi corazón Ando vagando solo sin tu calor Y al escuchar el viento oigo tu voz Miro al cielo y pregunto a Dios, ¿en dónde estarás? Y el silencio me dice que tú ya no vendrás Que la tristeza me invade tanto que no aguanto más Y es difícil porque te extraño, me pongo a llorar Me pongo a llorar Ángeles Rosa Me pongo a llorar No te amo 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 No te amo